En el verano seguimos posiblemente con esta obra en gira y también con posibilidad de que haya otra obra a mediados de enero Todavía hasta no firmar por las dudas para que no se pinche Claro, por lo pronto tengo esto, así que bueno, a disfrutar de estas funciones y bueno, después si no, también salen carnavales y todo eso así que bueno, agradecida de tener trabajo porque fue un año bastante difícil Sí, bueno, resulta que en el 2017 estuve trabajando en una comedia en Mar del Plata donde me dieron un papel diferente, donde no tenía que mostrar el cuerpo y era como más actuado, con mucha letra, en la mano de Luis Alverón y Beto César Entonces dije, bueno, ya está, me voy a tirar más por ese lado de actriz cool y no quiero mostrar más el cuerpo Y bueno, y ahí es que me sale esta propuesta, ¿cómo ve de tener Ecuador? Y dije, bueno, me están llamando mientras el cuerpo de... Y me fui, me fui como vedeta argentina a Ecuador Y... Me recibieron genial allá, fuimos con Pablo Granados y bueno, un elenco que estaba de allá de Ecuador y gente de acá de Buenos Aires Y la pasamos genial y bueno, se terminó el contrato y me volví para acá Después fui a trabajar a las rutas y bueno, y ahora ya acá en Buenos Aires Pero bueno, siempre con continuidad de trabajo en teatro, así que... Bueno, empecé primero siendo bailarina Un día iba saliendo de un boliche y me encuentra Álvaro Navia Con Campi Y me dicen, vos tendrías que trabajar en tele Y yo quería, pero no sabía cómo llegar No me enteraba de los castings, era muy difícil Me dijo, yo te voy a ayudar Y al otro día me llamó para empezar a trabajar Haciendo sketch del viejo videomatch Y después pasé a Don Mateo Y bueno, después tuve un novio muy celoso Y dejé de trabajar por esta persona Cuatro años y medio me retiré Y cuando volví, volví con todo Y volví con Playboy, con Venus Y bueno, ese perfil más sexy, de chica sexy O sea, cuando estás de novia con alguien Tienes que quererte como sos O sea, hoy si lo tendría que volver a hacer, no lo haría O sea, no hay que dejar nada por nadie La temporada voy cambiando el orden Digamos Claro, o sea, hoy Tengo que poner actriz primero Pero bueno, cuando fui a Ecuador ponía Vete primero Pero un tiempo ponía mediática Porque me parecía como que eso resumía un poco Todo lo que yo hacía Que es un poco de todo Y muchos periodistas me hablaban por privado Así de Instagram, de las redes sociales Y me decían, no pongas mediática Porque queda mal No, yo defendía el gremio O sea, yo que soy amiga de Guido Zuller Y bueno, ahí lo cambié Y puse, bueno, a ver Porque tampoco es que soy una ladrona de la vida Yo he estudiado actuación, baile Entonces, bueno Y hoy por hoy lo pongo con todas las letras B de actriz, modelo Yo considero que es un gran personaje lo mío O sea, cuando me ven como una chica súper sexy Nada que verá No, en mi vida soy anti todo lo demás O sea, estoy enojota Con el pelo atado O sea, no, no me importa mucho O sea, ese es un personaje que hago Digamos, de la comehombre De la chica sexy Y nada que ver con lo que soy en la realidad Soy todo una mentira Mira, cuando salí así con una persona del medio Me pasaba que hasta se llega a ser un momento Como de competencia Viste, de quién tiene más trabajo Y no fue una relación sana Entonces, hoy por hoy Me gusta que no sea del medio Que no le guste Que si tengo que hacer una nota Esté yo sola No, va a ser una No sé En un momento que por ahí Me tapaba por decir Esa persona más que yo Y no, no está bueno No, creo que se está priorizando Lo que es la chica Las chicas del momento Y se usa por eso Y porque tienen cantidad de seguidores Y bueno, es para que esas cantidades de seguidores Después sirvan también Para que vayan y paguen una entrada Si me preguntas una vez completa Te puedo nombrar a Mónica Farro, por ejemplo Si me preguntas si es completa Me parece que no Pero bueno, también todo te lo van dando Los años de experiencia No eso O sea, que solo eso No es ser una vedette O sea, la vedette tiene que ser completa Tiene que actuar Tiene que bailar Tiene que cantar Tiene que actuar Sí Y bueno, creo que son chicas con mucha suerte Y quizás con alguien que las ayuda Me parece que todo se puede hablar O sea, lo complicado es cuando no podés hablar Si tenés una diferencia Mira, a mí me dijeron esto de vos Y uno se lo puede conversar Si tengo que contar experiencias pasadas De cabezas de compañía complicadas He tenido Sí, a veces es una compañía directa Siempre hay alguien que pudre de todo Digamos, pero o sea Trabajar con gente exigente He trabajado con Sofovich Le mando un beso Vamos a competir, Mariana Con nuestra ex Y siempre vigente secretaria Valeria de Genaro Buenas noches Bueno, ya saben cómo es esto Yo debutando la noche del domingo ¿Eh? Mi primera vez en la noche del domingo Por lo de las bicicletas Ah, por las bicicletas Claro, por eso Bueno, a ver quién hace la mayor distancia Quién recorre la mayor distancia Cuando yo diga ya Se suben a la bicicleta Y corren los 12 minutos Y veremos qué les hacemos hacer Mientras tanto Y digo, ya Súbanse y pedalen Ay, no puedo No venás ahora con que me costó Claro, tienen esa manera de trabajar Que quizás hoy por hoy ya no se usa Pero hay muchos que la siguen usando Santiago Bal tiene una manera también muy estricta de trabajar Y Beto César Bueno, también ¿Cómo se llama? Fernando Ramírez también Se llamaba a otro más Parece que ya hoy por hoy ya no se usa más O sea, y como que bueno Y por hoy ya Los malos tratos y todo eso no están más de moda Entonces me parece que si a vos te tienen que corregir algo Si me lo decís bien Lo voy a entender mejor Y no hace falta que me retes Eso es lo que yo siempre defendí Y que por ahí choca un poco, ¿no? Pero bueno Es mejor trabajar tranquila Y con gente que te trate bien Y esos cuatro años y medio que te contaba Que dejé de trabajar por un novio No lo dejaría Eso, claro Chau al novio y seguiría trabajando Y seguiría trabajando Sí, eso sí Bueno, por lo pronto quisiera casarme, tener hijos Porque bueno, estoy en proyectos de esos con mi novio Este año fue difícil Perdí un embarazo Y bueno, ahora estoy haciendo otra Bueno, otra también Porque me estoy haciendo estudios Y bueno, si Dios quiere El año que viene de ser mamá Y de al lado de la carrera, digamos Me gustaría trabajar pero fija en la tele Yo no es trabajada fija en programas Y después que me hice mediática Ya no me dieron esa oportunidad Y me llaman como para entrevistarme Pero no para darme un trabajo fijo ¿Ustedes conductora de televisión? Sí, conductora Bueno, panelista Para no estar arriba de golpear Vale de Genaro Les mando un beso enorme A la gente de Variadísimo TV Y de más ¡Suscríbete!